¿Qué tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocían, porque ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Veinticinco abril, que no volverán, veinticinco abril, volverás a tenerlo. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces, barra vieja de ayer, dónde están? Soy vos solo, quedamos amados, soy vos solo, para recortar. ¿Dónde están las mujeres aquellas, dignas, fieles de gran corazón? Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que aquí te nos dejanse en el guapo Rivera, que una noche casi me amasijo por ella, y hoy es hora pobre, mendiga la fielta. ¿Te acordás, hermano, lo linda que era? Se formaba rueda a ver la veina. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. ¡Buenos!